Y estás haciendo muchas cosas, Betsy, muchas cosas. ¿Te queda tiempo para el amor o no te interesa el amor? No me interesa el amor. Siempre yo creo que me queda tiempo para hacer mis cositas, pero en estos momentos no quiero. Sí, 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 mira el amor. ¿Qué es esto? Mis lipos, mis dientes. Salir a tomarme una cosita rica, salir a comer rico, pero de amor no. ¿Por qué? ¿Porque sientes que te ha ido mal? ¿Porque no has tenido tu vida? A mí me ha ido divino en el amor. Cuando me va mal, se acaba y listo. Como te dije, yo siempre soy positiva. Pero en estos tiempos, en este momento, no estoy disponible para compartir mis tiempos con otra persona o estar al tiempo de otras personas. Como, oye amor, como vamos ahora, tengo una reunión, pucha, no puede, el otro se bajoneo, yo me bajoneo. No puedo con eso. ¿Y tapar de meterte para el postre? No, 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 no es momento. Tengo tantas cosas que hacer y aparte ya yo tengo mi hombre, estoy enamorada de mi bebé, de Jarito, y con eso es suficiente. Bueno, soy el hombre de mi vida, no hay más ahora. Lo demás se come rico y bueno, a la casa. De hecho, todavía te enojaste porque te estás vinculando amorosamente con Marco Ferry. Ay, con él y con todos más. Pero bueno, mi vida es sentimental, aquí no hay cabida, quiero estar relajado.